Buenas a todos chicos, aquí Merva con ustedes, está aquí Marcos ¿En la que? ¿En fin ahora? Merva Ah, es la tripea Este, y vamos a preparar aquí el Remington Un trago que hice yo ¿Si? Sí, me hizo Remington Obvio Ah Si, si, serio ¿Ya lo registraste yo? No, no ¿Tienes que lo registrar? ¿Está registrado? En video No, no, no ¿Tienes que lo registro? Porque si no te lo roban Mucha gente ahí, roba los videos Bueno, pero es mío Ajá Empieza pues Ponle hielo al vaso Vaso número uno Sí Ok Así Así Sean así de delicado La delicadeza ¿Qué más hielo vas a poner? Un poquito más Bueno, abre la cortenera Hielo Sí Más Un poquito Un poquito más Un poquito más Más Todos sabían que este Este es el hijo perdido de Cristiano Ronaldo Se fala portugués El jugador más bonito del Madrid Jogo bonito Se fala portugués Ah, pues se fala portugués Sí, yo falo Él también Ya, que vas a llenar todo lo que tú lees ahí Pues si me has dicho que le hice hielo, le hice más hielo Ya, tú tienes hielo metido en la boca No Ajá Y corta el café Si muero, por favor Pero para hoy Pero para hoy Es que esto está para hombres Está para macho Está para hombres Estás otro liando gente Está para hombres, por favor un hombre Que ahora esta botella Sayeli No, no Por favor, le demos la botella a una de las Sí, sí Continúa Licor de teclado Cuidado, mete la pepa del mamón ahí Esa Cuidado la pepa del mamón, la pepa del mamón, la pepa del mamón Sí Dale Dale, dale Dale, dale, bien Como no se sabe Amaretto Pásame, pásamelo, pásamelo Jota Necesitamos un hombre Amaretto, ¿cuánto? Nasa Ya Y corta el café Sin pago Ya, no tengo los cines RONALDO Y vamos por el cacique RONALDO Ya le eché Échale más Como un hombre Me queda más caro, ¿verdad? Sí, ya No te excedas, pero sí es goloso Claro, como la botella no es tuya TAPA La tapa Sabes cómo Es perfecto técnico Está muy en vivo ¿Tú sabes qué pasó? Sabes que eso no se atornilla, ¿no? Bien Bien Los vapores Del ron Qué grande Bátalo y mantente así, culito mi amor Culito mi amor Hace ahí un tuerca ahí en la mitad de la baile Hace tuerca Un tuerca ahí en la mitad de la baile Un tuerca ahí en la mitad de la baile Un tuerca ahí en la baile Yo también en la baile Sí Sí Llévela con delicadeza Es así como tienen jugo de tamarindo Un poco de cola Y ya no estuvo jugo Jugo de tamarindo convex y cola Para endulzar un poco el jugo Echar un poco de cola Fino Quiero que sepan que el tamarindo es la mezcla entre la avellana, el cacao Sí, sí No, este es un tamarindo único 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 Miren, aquí están las pepas del tamarindo Pueden verla Lo único que tenía para decir Ponte serio y prueba Ponte serio y prueba Ponte serio y prueba ¿Qué tal? Oye, este juguito de tamarindo Estás sabroso Refrescante Refrescante Bastante ¿Qué te quedó? Sí, ¿verdad? Refresca jugo de tamarindo, ¿cierto? Un suave aroma No, no, no Te digo algo Este trago seguramente lo preparan en la Argentina Ay, cállate Porque te digo Es sabrosito el traguito De serio Sí, como para tomártelo en una tombona A la orilla del río de los platos Sí, tranquilo De repente viendo un partidito del boca Un clásico Sí, sí Uy, tranquilo Unos tragos de estos Porque después te altera Pues siempre hay que falar los portugueses Sí, no Pero también en la Argentina Sí, le llame todo ¿Cuánto le das en alcohol al trago? Bueno, en alcohol Es un trago muy suave, ¿viste? Suave Sí, de verdad De esos que engañan Sí Es de esos tragos que Te tomas unos 5 Y crees que estás bien Y pronto Tío Llama a la volancia ¡Me muero aquí! De esos Te transformas en un argentino que fue España Sí, bueno Buena liga Sí, buena liga Sí, buena liga ¿Y el sabor? Muy sabrosito Jugo de tamarindo es rico ¿Qué querés? El huele tamarindo es sabroso Bueno, espero que les haya gustado Este es el Remington Espero que me inviten más seguido al video, por favor Si lo quieren más seguido, por favor denle like al video, compartanlo, denle me gusta y lo podremos invitar más seguido Más like En el like Sin miedo al like Muchos amores en el Instagram Exacto Corazoncito Hagan latirlo Adiós Chau Reventá los huevos el teléfono El teléfono que hago Hola, buenas ¿Qué es esto en vivo? Estefana, contesta el teléfono Revienta los huevos tío Bueno, estoy aquí con el chino en el teléfono Decile, decile que rompió los huevos, brita, decile No hay � Deep Mario Casa